Bienvenidos a INA Semanal, este espacio en el que les informamos sobre los acontecimientos más relevantes del Instituto en los últimos días. Gracias a la firma del acuerdo entre el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que formaliza la creación del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, se pone en valor una enorme pasión por el patrimonio cultural, manifestó Teresa Franco, directora general del INA. Cabe señalar que los objetivos de dicha institución son proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de la región de México, Centroamérica y el Caribe. En este sentido, Teresa Franco expresó que es importante asegurar en el futuro una lista del patrimonio mundial que garantice su salvaguarda y agregó que el acuerdo permitirá que esta región se coloque a la vanguardia en la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial y se consolide como un ejemplo en la aplicación de todas las convenciones que ha firmado nuestro país con la UNESCO. En el Museo de las Culturas de Oaxaca, los arqueólogos Cira Martínez, Marcus Winter y Robert Markins presentaron el libro Vida y Muerte entre los Zapotecos de Monte Albán. El libro aparece bajo el sello de Lina a través de su delegación en Oaxaca y contó con el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias. En él, los autores explican que en la antigua ciudad de Monte Albán, difuntos y vivos mantenían lazos más allá de la muerte y nos revelan cómo quienes permanecían sobre esta tierra no tenían que ir muy lejos para visitar a los ancestros, ya que bajo el piso de sus casas se encontraba la eterna morada de los jefes de familia. En el marco del 75 aniversario del Instituto y los 30 años del Centro INA Querétaro, del 11 al 13 de agosto se celebrará el coloquio INA y Sociedad 75 y 30 años protegiendo e investigando el patrimonio cultural en la ciudad de Santiago, Querétaro. El encuentro, que convoca investigadores, académicos, organismos comunitarios y más personas interesadas en la herencia cultural, es un espacio de reflexión de la labor del Instituto y su vinculación con la sociedad. Los tres tópicos que se abordarán en el encuentro son Los interesados en participar pueden consultar la convocatoria en el sitio web que aparece en pantalla o acudir al Centro INA Querétaro. Fue presentado en el Museo Nacional de Antropología el libro Indios en la Ciudad, Identidad, Vida Cotidiana e Inclusión de la Población Indígena en la Metrópoli Querétana. El volumen describe los esquemas de movilidad y asentamiento, las estrategias de sobrevivencia, los vínculos comunitarios y redes de reciprocidad. Para el especialista Regina Martínez, luego de la lectura del libro, se descubre a un Querétaro distinto al imaginado, una urbe que en el arranque del siglo XXI nadie pensaba multicultural. Hasta aquí INA Semanal, pero ya saben, tenemos una cita el próximo viernes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!